¿Por qué existe un grupo de personajes tan poderosos como este? La primera es que el mundo entero conoció, se popularizó relativamente este concepto, Grupo Bilderberg, fue cuando asume el presidente Barack Obama la presidencia de Norteamérica. Por la siguiente y sencilla razón, que es cuando este hombre va a dar una promesa de campaña, cuando se postula, obviamente, y que claramente las encuestas lo favorecían tremendamente. Cuando él hace una rueda de prensa y los periodistas están esperando y ven como él desciende, digamos, desde su lujoso automóvil de aquel momento que prepararon para estos productos de su imagen y de cómo no alcanza a llegar al pueblo donde él va a dar el discurso a los periodistas y es interceptado por un grupo de personas que lo transporta unos 100 metros más atrás y lo sube en helicóptero y le da una vuelta de 15 minutos y después regresa. Las personas que estaban ahí presentes comienzan a reconocer a algunas de las personas que iban dentro de ese helicóptero y finalmente son chequeados y corresponden a algunos de los principales dueños de medios de comunicación y financiistas de una cantidad de empresas internacionales como hay pocas. Y él, al parecer, su discurso no lo mira, o sea, la hoja que tenía planteado ahí decide no mirarla y empieza a hablar sobre el nuevo orden mundial y todas las demás cosas. Quedó claro de que Barack Obama fue uno más de los tantos presidentes norteamericanos convencidos respecto a las negociaciones que el grupo Bilderberg hace. El documental La Decepción de Obama, que hoy día prácticamente no se encuentra y que este programa lo dio a conocer, se dice para Latinoamérica, en muchos congresos a los que yo he asistido, me dicen que fue gracias a este programa que pudieron entender el fenómeno del grupo Bilderberg. El día de hoy está dando mucho a hablar. ¿Por qué? Porque el mundo está patas para arriba. ¿Qué es el grupo Bilderberg? Son aproximadamente 120 a veces 150 personas que todos los años se reúnen, quienes lo conforman desde mediados de los años 50. Su nombre corresponde al título que lleva el hotel, se llama Hotel Bilderberg, cuando se llevó a cabo su primera reunión en Holanda en 1953-1954. Hotel de la propiedad del príncipe Bernardo Dolando, dicho sea de paso. Dicho sea de paso, que por supuesto también está involucrado. Cuando vemos figuras en donde hay expresidentes, actuales presidentes, donde está, como te decía, la escritora de Harry Potter, donde está el editor en jefe de The Economist, donde está Henry Kissinger, donde hay gente de la realeza, donde están algunos, no todos, pero algunos de los más grandes empresarios, donde está Soros, donde está Rockefeller, donde está un sueredero y un largo etcétera, en algún momento, cuando comenzaron a perseguir los ciertos grupos independientes, se dieron cuenta que esto existe por una única y sencilla razón. El mundo, que no quepa duda, está revertido en poderes económicos, que son más poderosos que los gobiernos que albergan estos personajes. Y para que se juntan, Lama, es simplemente para contarse los planes que tienen durante los próximos 365 días y ver cómo no se pisan los talones entre ellos mientras se reparten esta torta que nosotros llamamos el planeta Tierra. Exacto. Creo que tengo entendido que durante muchos años, año a año, van cambiando los invitados. Hay gente que la invitan durante alguna ocasión, por ejemplo, el caso de la autora de Harry Potter, pero que no tiende a ser parte del grupo específico, de los que son, por decirlo, cabezas de serie dentro de este grupo. Ahora, ojo, este grupo, más allá de funcionar con este nombre de Latinoamérica, en Latinoamérica también pasa. Una vez al año, el grupo de las riquezas más grandes de todos los países del cono sur se reúne una vez al año para ver también cómo pueden perpetuar sus riquezas. Esto no es solamente algo de uso o pareciera que es lejano a nuestra realidad. No nos equivoquemos. Ahora, por otra parte, a mí lo que me... Hay un personaje del grupo Bilderberg, para mí es el más complejo o el más difícil, el que más me provoca conflicto que está ahí, que tiene que ver con Henry Kissinger. Para mí Henry Kissinger es un hombre que durante 45 años fue el hombre más poderoso del mundo, era el que estaba a cargo de la CIA, de la CIA, del FBI, a cargo de todo lo que tenía que ver con la investigación secreta de Estados Unidos, y también fue el hombre que causó un montón de debacles políticas en muchos países, incluido Chile, con la sensación de Augusto Pinochet tras la caída o tras la muerte, la verdad, de Salvador. Allí entonces, me parece que estamos frente a un personaje que se junta con los grupos más ricos, con la gente más rica del planeta, la gente que tiene el dinero para poder mover todos los hilos, y él es un hombre que entiende perfectamente cómo se puede desestabilizar a un país. Absolutamente. Entonces, creo que las cosas, a ver, el grupo Bilderberg no mide, o no dice, por ejemplo, como, mira, a ver, vamos a hacer esto, pero vamos a tener que aplastar a 5.000 personas, mejor no lo hagamos. Es todo lo contrario, es como, vamos a hacer esto, y los que tengan que caer en el camino o perderse, no da lo mismo. El fin es otro, es una carrera de largo lento. Como decía Salfate, es una carrera de un año. Entonces, en ese año te da lo mismo el control de daños que hagas, porque finalmente son gente que va a tener que quedar en el camino para que el grupo pueda seguir adelante. Y contando con gente como Kissinger, que maneja un nivel de información muchísimo mayor, a muchos de los que se encuentran ahí, me parece que ese tipo de cosas pueden seguir pasando. Insisto, cada vez que uno ve que un país está desestabilizado políticamente, donde hay algún tipo de interés, pongamos el caso, por ejemplo, del petróleo, siempre me parece que está a la mano de Kissinger y el grupo Bilderberg detrás. Por supuesto. Y uno ahí también se cuestiona por qué tanto secretismo. En este grupo de 130, 140 personas, que algunos son invitados por momento, ¿yo por qué destaco a la autora de Harry Potter? Porque creo que es súper peligroso cuando estás involucrando personajes de todas las áreas. En el fondo, la autora de Harry Potter, conocida por todo el mundo, los libros, qué sé yo, es realidad que se empieza a inventar y que se empieza a adquirir desde, además, la más tierna infancia. Yo acá para poder hablar y quiero que... Perdón, hubo una acusación de parte de la iglesia, Católica, con respecto a los autores de Harry Potter, porque, bueno, ellos también tienen otra información que tiene que ver con estos poderes fácticos, decían, esto yo no lo puedo asegurar y tampoco me molesta el todo, la verdad. Es que decía que Harry Potter y otras novelas, a las cuales le estaban dando mucho poder, porque ellos son dueños, además de las editoriales que la infunden, o sea, el éxito de Harry Potter es por sí mismo, pero además, digamos, los sobrepueblan, digamos, son los dueños de compañías de empresas cinematográficas, etcétera, etcétera, decían que era suplantar por el poder de la magia y cierto esoterismo en las nuevas generaciones versus, digamos, el creo cristiano, que no les convenía a ellos. Es que acá no solamente estamos hablando de las personas más ricas del mundo, estamos hablando de las personas más poderosas en todas las áreas, más poderosas en el mundo de la cultura, más poderosas en el mundo de la economía, y acá yo quiero destacar unas frases que a mí, perdón, pero ya que estamos en conspiración... ¿Y en Mike? ¿Lo leyó? No, sí, leí este libro, Los nuevos brujos, y también quiero destacar unas de La verdad de la pandemia. No es canje ni nada, ya, pero de verdad que es porque los Estados Unidos... Pero es canje. Los nuevos brujos, dice, dígámoslo, Bilderberg no nos quiere, simplemente nos utiliza y piensa que ya somos demasiados en esta tierra. Ojo con esto, por algo selecciono esta frase. Sí. Somos demasiado en esta tierra. En este libro justamente se habla de un periodista que es el que más se ha preocupado de este grupo y que entrevistó a una persona de este grupo, de 130 Poderoso, bajo anonimato. ¿Qué es lo que dice este grupo? ¿Qué es lo que dice este periodista, perdón? Que se están buscando distintos fines, ¿ya? De hecho destaca 18. Entre ellos, quiero que escuchen el punto 8 que dice, lo que busca este grupo es la muerte de 4.000 millones de personas. A las que ya se definió en algún momento como estómagos inservibles en un programa iniciado en la década de los 70 y que debiera concretarse con éxito para el 2050. Estamos hablando de muerte, ¿cierto? Otro de los puntos que destaca, que se quiere llegar más adelante, es a controlar el agua. Estamos claros con todo eso. Esto lo tengo los nuevos brujos, ¿ya? Yo me voy a otro libro que es de la autora Cristina Martín Jiménez. Sí, que ella tremendamente destacaba, fue uno de los grandes... Es una española, ella. ...que se llama La verdad de la pandemia, que me lo regalaron. También es buen libro, pero me concentré más en los nuevos brujos. Pero también destaque algo de acá, querido Salfate, que, espérenme, dice... Las élites que nos gobiernan en las sombras son las que básicamente van a triunfar. Son los amos del mundo que se mantienen ocultos porque de ese modo les resulta más fácil alcanzar su objetivo que nosotros, que el dominio mundial. Atención con esto. En el 2010, dice la autora, descubrí que uno de sus últimos mecanismos de control total era la táctica de la pandemia. Por eso, cuando los medios de comunicación empezaron a hablar del COVID-19, supe que habían vuelto a activar el plan. Acaban de poner en marcha una operación de guerra psicológica, una acción secreta conocida por un número muy reducido de personas en la que, según comencé a observar, participaban funcionarios de distintos estados. Hasta ahora ustedes dirán, Mike, que le están mezclando libros, qué sé yo, está loco. Maravilloso, ya. ¿Qué es lo que pasa? Buena. Lo estoy mezclando a cómo se está llevando a cabo la pandemia. A cómo está funcionando. En ningún caso, amiga, amigo, en tu casa, estoy diciendo que la pandemia no existe. Estoy diciendo cómo se está llevando a cabo la pandemia. Estamos hablando de que nuevos brujos, según la información, nos comenta que el plan es eliminar a 4.000 millones de personas y controlar el agua. Que no les sirve para el juego de la economía que ellos plantean. ¿Qué es lo que está haciendo el COVID? Eliminando a las personas de clase baja y a los ancianos. ¿Qué es lo que pasa? Habla de que en un futuro este grupo quiere controlar el agua, ¿cierto? Yo me voy a reportajes de Argentina, del Clarín, de acá de Chile, del Dínamo, donde habla, no hay prueba, pero sí se está en investigación porque la denuncia no fue con una prueba de por medio. El avance de la pandemia. Un médico dijo que Pfizer pidió de garantía glaciares y permisos de pesca para traer su vacuna al país que estamos hablando, en Argentina justamente. Esto fue un médico cirujano, sanitarista y exsecretario de prensa de Carlos Menem, que dice que les pidieron una nueva ley con bienes inembargables que incluían justamente glaciares. Imagínate, yo garantizo la vacuna que va a ir, pero necesito territorios de agua. Glaciares más una nueva ley de pesca. Eso me van a perdonar, pero lo linkeo inmediato con el fin 17 de este equipo, de este grupo de 130 poderosos, que es controlar el agua. Esta denuncia se hizo sin ninguna prueba de por medio, por lo tanto hay una investigación. Recordemos que Argentina le dijo no a la vacuna Pfizer, pero ahora por un decreto superior, efectivamente, por emergencia sanitaria, sí se podría empezar a utilizar la vacuna de Pfizer. Y ahí se queda la duda, Salfate, de qué es lo que se le habrá pedido a Chile. ¿Estamos frente al control del agua? Absolutamente, maestro. Ojo con el tema del agua, porque durante la existencia de este planeta ha existido hambre. Y el hambre, por más que ha matado a muchas personas, no termina de llegar a los números que le interesaría al grupo Bilderberg. El agua sí. Ay, qué tremendo. Quedarle el agua y matar a la gente de set es mucho más rápido que matarla de hambre. Pero por supuesto. Y cuando tú tienes el agua, vas a decidir quiénes van a tener acceso a esa agua y quiénes no. Y yo me imagino que tienen claro quiénes son los que no van a acceder, que son los últimos de la pirámide. Esclavos del agua, Alan. Exactamente, qué tremendo y qué doloroso conocer acerca de esto. Estás viendo en esta noche de Conspiración, Salfate. Atención, estamos desmenuzando todo lo que ocurre con relación al Club Bilderberg, que está, por supuesto, bien explicado en el más reciente libro de Juan Andrés Salfate y Francisco Ortega, Los Nuevos Brujos. Este grupo que nace, Salfate, como a mediados, ¿cierto?, del siglo XX. Son poderosos de distintas áreas, de los medios de comunicación, de empresas que tienen que ver con el petróleo, por ejemplo, con, bueno, en fin, un grupo que puede armar el mundo a su pinta. Ahora, lo que tú mencionabas de esa autora, de Cristina Martín Jiménez, que es una escritora y una periodista española, que ella se ha dedicado durante muchos años a investigar al Club Bilderberg. De hecho, tiene declaraciones bien impactantes en donde ella hace ciertas reflexiones, en donde hace unas vinculaciones bastante interesantes. Dice, personajes del Club Bilderberg suelen ser consultores de otras empresas. Por lo tanto, ellos tienen esta capacidad de irse metiendo dentro de distintas instituciones y que este poder se vaya ramificando y se vaya ocultando. Porque estos consultores pueden ser al mismo tiempo consultores, por ejemplo, de medios de comunicación, consultores de empresas petroleras, consultores de bancos. Entonces, tú estás dándoles... En sus áreas. Exactamente. Ojo, ellos lo colocan en su currículo. Le estás dando... Yo estuve en la reunión del Club Bilderberg y eso tiene un precio. Exacto. Porque ese banco va a saber cuáles son los movimientos de esta gran parte. Entonces, al final, todo este conflicto de intereses se va demostrando en las distintas áreas en donde ellos están metiendo sus influencias. Ahora, yo tengo una pregunta, Salfate, y te lo hago el cuestionamiento desde mi más absoluta e inocente ignorancia. ¿Por qué se vincula al Club Bilderberg con movimientos políticos de izquierda? ¿Cuál es la relación de poner como este nuevo orden mundial con esta ideología política ligada a un partido en específico que tiene que ver con la izquierda o la extrema izquierda? Ok. Esta es una pregunta bien delicada y su respuesta también lo es. Voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida y completa, sin por ello adjudicarme completamente una opinión personal. Porque aquí hay que ser cautos. Lo que se ha demostrado antes de la existencia del Club Bilderberg es cuando sus socios fundadores se dieron cuenta que, como lo hace... Si usted ha ido alguna vez a un casino y ve cómo juegan los millonarios a la ruleta, en realidad ellos han descubierto que aquel que tiene una gran cantidad de poder para manejar y distribuir, lo que conviene es nunca trabajar con la suerte y decir, le voy al ocho negro. No. Sino que en varias, y en varias que son completamente opuestas, para darme cuenta de que si yo tengo un manejo de la totalidad de las posibilidades, puedo en algún momento descubrir las tendencias. ¿Por qué estoy diciendo esto? Antes de la Segunda Guerra Mundial, los fundadores del Grupo Bilderberg se dan cuenta de que para tener éxito y colocar las empresas y tener los monopolios en cualquier país que sea, yo tengo que financiar tanto al modelo capitalista como al de extrema izquierda. Porque a sabiendas de que yo necesito, no que gane uno porque no tengo ninguna preferencia, yo necesito que uno se convierta en el otro y que en el otro cuando se sacie de sí mismo vuelva al anterior como solución. Entonces, ¿por qué está asociado actualmente a la izquierda? Porque lo que está haciendo este grupo es tratar de generar una deformación de las bases del sentido común. Según lo que plantean los estudiosos del Grupo Bilderberg, están apoyando a la izquierda, porque la izquierda al salir a buscar tener el apoyo de los jóvenes o de los nuevos pensamientos más progresistas, lo que quieren hacer es desvincular todas las viejas bases del pensamiento establecido religioso, estatal, económico, y a decirle, tú, Tomo, ¿tú qué eres? No, yo creo que los conejos son los más importantes y yo me creo conejos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Tú qué crees? Yo no sé, yo nací así, pero me siento asá, pero en realidad ahora voy a cambiar de tío. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Di lo que piensas! Lo que está haciendo a través del discurso de la izquierda, muy conveniente, algunos parlados de los otaku, algunos de los estes que van en búsqueda de los jóvenes, desestructurando el sentido lógico y si tú en algún momento tú llegas, te estoy hablando de cinco años más, tú dices, Monti, ¿sabes qué? En realidad yo no soy mujer, no soy hombre, me siento aire encarnado en la piel y quiero que se me respete, tú no el este. Alguien te puede decir, nadie te puede decir que no están todos tus derechos porque eres una persona que te exigen. El sentido común lo están rompiendo para que finalmente puedan meter cualquier cosa. Eso es lo que el grupo Bilderberg en el año 2014 planteó que era la nueva forma ya de entrar a la política a través de los jóvenes. Jóvenes extraviados en donde se les entregó todo y que ahora no saben para dónde ir y todo les carga, todo les molesta y que son más fáciles de llevar hacia cualquier parte. Siendo que yo pienso que los jóvenes han sido una de las grandes fuerzas de movilización y de cambios. También hay que reconocer que necesitan una guía. Solo en el complemento perfecto vamos a poder salvarnos los poderes fácticos. Si solo actúan bajo la pasión, estamos hasta las, porque es parte del plan de ellos también y la cosa se está volviendo un poco loca. El sentido común se está extraviando. Pero se supone también, perdón, se supone también Salfate, recuerdo por ahí que dentro de todas las teorías de la conspiración, creo que es la de los Illuminati, estaba, por ejemplo, desarticular a gente joven desde el punto de vista del uso de la droga. Entonces, pareciera que esa fuerza joven, como decías tú, que está siempre presente, que siempre es capaz de realizar revoluciones, no olvidemos lo que pasó acá en Chile en octubre del año pasado, al desarticular, muchas gracias, maestro, de esa manera es muy difícil que puedas seguir adelante. Yo te voy a decir una cosa, yo soy una persona que apoya brutalmente los videojuegos, a mí me encantan, pero tengo que reconocer que los videojuegos que han salido en el último tiempo te atrapan de una manera en la cual no te dejan salir. A mí me parece que hay algo escondido en la realidad virtual. Exacto, te están llevando a la realidad virtual. El transhumanismo, que nos comuniquemos desde una pantalla, no viéndonos. Como usted y yo ahora, en este momento, estamos comunicando desde una pantalla, se da cuenta, está pasando lo mismo acá. Entonces, me parece que estamos frente a una situación de la cual nadie se quiere hacer cargo porque pareciera que ese letargo nos acomoda a todos sin saber qué vamos a esperar hacia adelante. Y creo que por ahí es donde van las cosas. Creo que de eso se tratan las conspiraciones, no se tratan de estar conversando ahora e ir hilando hacia atrás. Se trata de unir los puntos para poder tratar de avanzar hacia adelante. Exacto, pero no se dan cuenta que la izquierda simpáticamente, digamos, ojo a todo esto, yo la verdad que no soy simpatizante en ninguno de los extremos. No es posible. Me encargan mucho ambos, no me siento cómodo con ninguno. Pero como, si es que los jóvenes digan así como, ay sí, vamos para allá, como que ellos dicen así, bueno, nosotros los jóvenes, como que se agarran así como, tratan de meterlos al saco, es como lo logramos jóvenes, ¿cierto? Oye, espera, espera, pero cuando uno de ellos se va a meter a la multitud. Salfate, es como los políticos que salieron hablando acá en Chile, logramos una nueva constitución. Claro. Básicamente ningún político lo logró. O el 10%. Ningún político luchó por la nueva constitución, menos que fuera constituyente efectivamente. Eso fue un logro de los ciudadanos, de la gente. Aquí dice, no queremos más a los políticos. Justamente, y que políticos de derecha, de izquierda o de centro, en la calle son funados igual. Pasó con políticos que uno pensaba que eran súper, súper queridos. Pero, Salfate, tú estabas hablando justamente de este fin, de alguna forma, de esta meta del letargo de las personas, de generar algo para más allá, y me voy de inmediato al punto 12, que sería otro de los fines de este grupo de 130 poderosos, los nuevos brujos, lo puede contar. Punto 12 dice, fortalecer el poder de la ONU para que se convierta en la base del futuro gobierno único. ¿Se estaría trabajando en base a esta ONU, que yo personalmente la critico tanto, que mucho bla bla, mucho mensajito, mucha carta bonita, y poco concretar? ¿Se estaría trabajando para que la ONU sea el gobierno único a nivel mundial de este nuevo orden que quiera el grupo? ¡Qué buena pregunta! Porque ya viene. ¿Cuál es el plan del futuro, ahora, inmediato, y a largo plazo, del Club Bilderberg? ¿Y quiénes serían los chilenos? ¿O qué grupos de poder que estarían involucrados con ellos? La verdad, incómodo, aunque duela. ¿Cuándo? La verdad, a la vuelta de esta breve y última pausa comercial. Toma, voy cortito. De los tópicos del Club Bilderberg, quiero complementar algo más con respecto a lo que había preguntado la Monty, respecto a lo que está tan interesado en la izquierda, porque la izquierda es muy popular con respecto a sus dichos. Y no quiero hacer caricaturas, porque hay muchas cosas que en sus planteamientos, digamos, podrían ser un montón de cosas. Pero la historia termina en... A ver, ¿qué es el tema de la izquierda? ¿Se ha militarizado? Bueno, Corea del Norte, China, la Alemania dividida. Y hasta lo que yo recuerdo, los que querían cruzar el muro eran para un lado, no para el otro. Entonces, hay que entender que... Pero el movimiento social es bien... Es que eso es eso. Es que el papel aguanta todo. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Quiero que todos seamos, tengamos la justa gratuidad en la educación y todo. Y digo, obvio, sí, pues cómo no. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿Y qué ha hecho? Y va a fallar realmente el costo. Porque el resultado siempre termina de ser nuestro. Ese es el problema. Que hablar no cuesta nada. Pero veamos que él lo está diciendo. Y yo lo único que sé es cuando los políticos siguen insistiendo. Ganamos porque la gente pidió y yo quiero estar ahí, compadre. Y te está llamando. Ahí clarito pusieron así como queremos cambio, pero no tú. Entonces tú, ojalá, no hables más. O sea, eso te gusta el incentivar a los políticos. Cuando vemos que parte de los fines es justamente eliminar a 4.000 millones de personas que no servirían bajo esta lógica de un nuevo orden en el cual sería... ¿La ONU sería efectivamente como esta cabeza? Claro. Porque la ONU... ¿A ese nivel de mal estamos? Ya, a ese nivel de estafa. Porque, por ejemplo, la ONU junto con la OMS, digamos, que no son los mismos porque se parecen y son primos cercanos. Primos hermanos. Exactamente, primer hermano. Funcionan como que cuando uno coloca ciertos financiamientos, ahí finalmente comienzan a decir lo que es de un sentido, digamos, bastante genérico respecto a lo que es correcto o no. Pero en realidad no tienen peso. En realidad lo que te dicen es como una especie de manual de buen comportamiento ciudadano-países entre sí, pero cuyos resultados no se ven reflejados en ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le pasas a un estamento que finalmente no tiene ninguna injerencia en nada, es como cuando la Unión Europea le dice así como, oye, suelten a esta periodista, a esta reportera de calle, a esta chila, ¿qué le importa si no le van a hacer caso? Y van a seguir comerciando, digamos, con los países extranjeros sin ningún problema. Es finalmente colocar un gran hermano mayor que dice, estamos preocupados por ti, nos interesa, deberíamos hacer esto. Hay problemas, ya los vamos a ver, pero finalmente se genera una autorregulación bastante asesina entre los poderes internos y las distintas escalas de jerarquía que hay junto con la ciudadanía y con los gobiernos que finalmente están a cargo de ella. Es súper maldito. Claro, pero ahí solamente dependís de la credibilidad, porque si te ponía a pensar, hablemos, por ejemplo, de una Europa unificada. Hace poco, con el tema del Brexit, sale Inglaterra, lo que te demuestra que se empieza a fracturar para poder, después de la fractura, poner solamente a un organismo a la cabeza para que vuelva a reunir a todos los países que quieran participar. A mí me parece que este tema va por ahí. Va a quebrar en un principio, que parecer que estamos todos peleados, para después ponernos bajo todo un mismo paraguay y hacernos parecer que estamos todos en lo correcto, si no me equivoco, Salfate, ¿o no? Sí, le paso la pelota inmediatamente a Lamonti, porque quiero contestar esto al tiro, porque solamente lo puedo dejar hasta ahí, porque no sé cuáles son las consecuencias. ¿Qué ha tenido que ver en Chile el grupo Bilderberg? Tiene que ver con lo siguiente. Se ha acercado y ha hecho tratos con todos aquellos poderes de nuestra nación que han tomado decisiones a partir de los bienes públicos y reservas naturales de nuestro país. Si usted hace memoria, no voy a apuntar con el debo a nadie, eso han sido presidentes, presidentas, desde izquierda, centro y extrema derecha. Obvio. Todos. Escúcheme bien, esto no se olvide. Cuando usted vote, cuando usted haga algo así como, esto no es bueno ni malo, no es como, estos son buenos, o es más claro tener cuáles son los malos, y por lo tanto, si estos son malos, sus opositores son buenos, no, los buenos no los va a encontrar ni aquí ni acá, y difícilmente tampoco en el medio. Hay que hacer una reforma completamente distinta. Yo, que me ha tocado estar con ellos, trabajar, compartir meses y todos los demás, esto ya ha modo personal, a varios presidentes, a varios mandatarios, espero que exista un infierno. Claro, es que lo que tú mencionas es clave, porque al final no tiene que ver con una tendencia política, sino que tiene que ver con el poder, y el poder es transversal a cualquier movimiento político, a cualquier persona, finalmente lo que ellos buscan, como tú decías, Mike, y lo que aparece en tu libro, Posalfate, es crear como este futuro gobierno único, que en realidad también es una idea bien loca, porque todo el mundo, todas las localidades tienen una cultura, tienen una forma de ser, tienen una forma de manejarse, es muy loco también pensar que el mundo pueda gobernarse de una sola manera, porque en todas partes del planeta hay seres humanos distintos. No están robando el folclore de la identidad. Exacto, no se puede, pero es que no se puede perder la soberanía de los países, porque cada país sabe lo que su gente necesita, y se tiene que adecuar a eso, por lo tanto, es muy complejo. Qué bonito, suena globalidad, suena como que es bueno que es global, así te roban tu identidad, tú ya no eres tú, tú eres un... Claro, por eso que hoy día se hace la... No es tan loco de pensar, ¿cuántos países en el mundo se han dedicado a cuidar, por ejemplo, sus pueblos originarios? ¿Cuántos países en el mundo se han dedicado a valorar? Yo eso admiro, por ejemplo, de Perú. Perú adora, Bolivia adoran a sus pueblos originarios, creo que son de los pocos. Sí, señor. Entonces, cuando uno dice, te quieren bloquear, nosotros somos lo que es nuestra historia, nosotros somos gracias a nuestros pueblos originarios. Por supuesto. Cuando los países no se preocupan, cuando los países los tienen en la quinta lista de las menos prioridades del país, ahí tú decís, oye, a nivel mundial, unificarnos, bloquear lo que nosotros somos como seres individuos es súper fácil. Oye, me encanta Roldán conspirativo. Sí, me encanta. Me encanta Roldán conspirativo. Roldán conspirativo. Me gusta y además, Roldán te hará un consejo. Tú deberías escribir un libro como el que escribió el maestro. Te voy a dar el título. Conspiración. Tú podí. Hame caso, amigo. Solo para cerrar me gustaría decir que a criterio personal creo que el gran desafío que enfrenta el grupo Bilderberg de aquí en adelante es la guerra de la información. Porque antes quizás en la década de los 50, 60, 70 la gente era mucho más manipulable, hoy día no. Y eso es lo que hablamos durante todo el programa, hoy día existe la autonomía para poder buscar información, para poder seguir ciertos personajes, ciertos líderes, podemos ser nuestros propios investigadores. ¿Y de a poco la estamos perdiendo? Por lo tanto la gente está con una conciencia quizás un poco más elevada, sabemos que hay cosas que circulan en la red que son ciertas que son falsas, pero finalmente el grupo Bilderberg va a tener que hacer frente a esta nueva era que tiene que ver precisamente con el poder de la información. Ya le pegamos una saboreada a esto último. Pero ellos manejan justamente la información y los medios.